Este es el final, el final Si no vuelvo a estar contigo Oye bien lo que te digo Este es el final, el final El final del paraíso Es un castigo, de eso no hay duda Verte pasar y tener estas ataduras Es esa magia que tienes cuando me besas Mami te quito la ropa y se pone la cosa intensa Yo en un momento, por Dios, que no jure Estaba dispuesta a mirar pa'l futuro, girl Y ya no puedo, girl Este es el final, el final El final del paraíso Oye bien Este es JK, here we go, go Un amor prohibido El final del paraíso El final del paraíso El final del paraíso